Lo único que me acuerdo es que yo me fui hasta la clínica sola, en moto, una locura, pero bueno. Y allá, por ejemplo, mi hermana me contó que la doctora la llamó a ella para explicarle cuál era mi diagnóstico y demás. Y después, bueno, de ahí en más, me desperté en Córdoba y de ahí te puedo contar qué pasó. Pero esos 12 días, 13, que estuve en terapia, la verdad que contarte te mentiría porque no tengo registro de las cosas que hice y no hice. Al principio, directamente, lo único que nos decían era que había que esperar, que eso significaba que solamente teníamos que dejar que ella se vaya. Y nada, después las cosas empezaron a mejorar un poco. Después de que, milagrosamente, un grupo de doctores y de neurólogos y de neurocirujanos decidieron operarla. Porque en realidad, al principio, por el desconocimiento de esta patología que ella tenía, no sabían cómo actuar los médicos. Entonces, bueno, hicieron un ateneo y los médicos decidieron operarla porque al ver que era una persona joven y al ver que era una persona sana, decidieron hacerla la intervención que le hicieron, que eso fue lo que hizo que hoy esté acá. Yo, antes de venirme para Morteros, me hicieron hacer un estudio de genética para saber bien cuál fue el detonante de esto que me pasó. Y bueno, el diagnóstico es trombosis venosa longitudinal cerebral. Dios mío, larguísimo lo que me pasó. Bueno, pero el resto es como que todavía se está viendo la forma de saber de dónde vino. No hay una causa que, por ejemplo, me digas, era porque estaba gorda, era porque se sobrepasó de laburo, porque se sobrepasó de estrés. Todavía no hay nada de eso. ¿Estás asimilando de alguna manera lo que te pasó? Y es un poco, viste, como que decir, en realidad, no sé, todo ese tiempo porque yo los he contado. Y ahora que llegué acá, bueno, es como que el cariño de la gente, la emoción que causo cuando me ven, que, bueno, yo el cariño de la gente lo sentí siempre. Pero bueno, es como que ahora se reforzó y, bueno, es como que decís, pucha, o sea, realmente me pasó algo bastante groso como para que la gente también me vea y se emocione cuando me ve. La inflamación de su cerebro era mucha, mucha, y al ser venosa es mucho más difícil de sacar esos coágulos que ella tenía, por lo tanto fue mucho más complicado que tener un ACV, porque como que a un ACV uno sabe cómo actuar y el médico sabe cómo tratarlo. Al ser una patología diferente, que nadie ha tratado, fue mucho más complicado y los médicos no sabían qué decirte. Eso también pasaba mucho en las partes. ¿Crees que fue un milagro? Y me cuesta creerlo, pero también creo que sí, porque más allá de que cada uno puso su granito de arena, es como que el mismo médico cuando me vio en Mendoza me dijo, está increíble. Y yo veía que tenía cosas que me faltaban, pero al verme los distintos médicos me decían, está de pléndida, tenés el alta definitivo. Es como que vas sintiendo que hay cosas que, bueno, que realmente sí. O sea, yo creo en los milagros, creo en Dios, creo en la buena onda de la gente, porque, bueno, no pude leer todo, no pude ver todo, pero a medida que pasa el tiempo y voy viendo cosas, es como que, bueno, te das cuenta que hubo, hubo una fuerza, yo creo que todos morteros, porque los veo y me gritan, me saludan, me mandan mensajes augurándome un buen comienzo, buenas vibras. Y creo que cada uno de su lugar, con la religión que sea, sumó. Nada, yo sí creo que fue un milagro, aunque yo no crea en nada, yo creo que sí fue un milagro, porque la verdad que ningún médico lo podía creer, ninguno, literal. Cuando la pasaron a sala común, ella decidió que podía pararse para ir al baño, y se cayó, obviamente. Así que también, casi nos da un infarto, porque imagínate, no se podía golpear la cabeza, y lo que primero hizo fue rajarse la cabeza, apenas salía de terapia. Nos habían dicho, capaz que si se despierta, no las reconoce, no sabe quién son, no sabe dónde está, entonces, bueno, todo tenía que hacer muy de a poco. Pero no, ella se despertó re graciosa pidiendo un jugo cítrico. O sea, esa era su única preocupación, y diciendo que estaba cansada, después de haber estado durmiendo 12 días completos, ella estaba cansada. Agradecer a todos, a toda la ciudad, a todo el mundo, a gente que nunca voy a conocer, por el apoyo, por estar, por brindarnos cariño. La verdad que fue muy desesperante, así que, obvio que esto siempre nos unió, y siempre hemos sido muy unidas, somos dos, y ahora Guadalupe, así que lo vamos a seguir siendo, obviamente. Pero, no, significa un montón de cosas, un remover un montón de instituciones. Y, la verdad que es muy feo, muy linda obra, porque está bien, y sé que va a seguir mejor, y que va a aprender a cuidarse, lo tiene que hacer para ponerse mejor, pero, bueno, no, todavía estoy muy movilizada por todo, y me cuesta como poder hablar de todas las situaciones que vivimos, que fueron hermosas en su momento, y horribles en otras, así que, bueno, nada, les agradezco de todo corazón, a todos, infinitos. Gracias a ustedes, porque sé todo lo que hicieron mientras no estuve, sé que se preocuparon mucho por mí, y, bueno, la verdad que muy contenta, muy contenta de estar en mi casa, en mi pueblo, con mis afectos, y, bueno, acá, en la lucha, tratando de seguir, pero gracias a Dios, bueno, como hablábamos recién, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!